Más información www.mesmerism.com 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 ¡Ah! ¡Corte! ¡Acción! ¡Acción! Bueno, vamos, vamos, Tatiana. Otra pa' ahí. ¡En el coche! ¡En el coche! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡A ver, a ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Buenos videos! ¡Bien! En el coche Más, más atrás Bueno, ahí Dale Anda la cámara Anda ¿Cortás? Sí Bueno, hacemos una de nuevo Una más, una más Bien, ¿no? Bien No hay sonido Anda la cámara Adiós ¿Qué tal? Se copia Dale, dale Andá Para un segundo Anda la cámara Para, para Que me acomode bien Para Listo Acción ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Tú? ¿Tú? Bueno, si ve la última parte No, dale, dale Si, está todo bien, dale Saliste, Luciano Aunque saludes con simpatía Calzó Calzó como animal Agarrá lo que viene, la verdad Está entrando tu coso Bueno, igual ahora ya está ¿Pero el tiempo entró? Dale, ya está andando la cámara Está pegando la vuelta, chaval Ahí está Corte Mueve No, quería ver si se veía la gente que venía No, 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 no Pero para Ahí está Acción Acción ¡Vamos! ¡Ando en la cámara! ¿Que yo o el micrófono? ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Ahora entra la sombra del micrófono! ¡Hacé uno más para allá! ¡Más, más, más! ¡Ahí! ¡No puedo salir y lo puedo! ¿Cómo está ahí? ¿No me entra? ¡Largarle cañas aquí un poco! ¡Levantarlo un poco más! ¡Listo! ¡Silencio! ¡Acción! ¡Listo! ¡No! 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 Susana, dejó esto y listo, ¿no? Susana, ¿por qué no me la dejas? ¿Sabés cómo la voy a extrañar? Déjamela por unos días. Ay, te dejas de joder, mamá. Ya lo hablamos, ¿eh? Pero quedate vos, por dos días. Ya lo hablamos, mamá. Bueno, yo me voy a extrañar mucho. ¿Dónde carajos te metieron? ¡Chicos! ¡Chicos! ¿Qué estarán haciendo? Se habrán dado cuenta. ¿Te tengo acá? ¡Acción! 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 Susana, cargo esto y listo Mi amor, no se la vuelan No sé que la va a extrañar tanto la abuelita Chicos, al auto Dígame Susana, ¿por qué no me la dejás a la nena? La voy a extrañar mucho, déjamela Susana Te dejás de joder mamá Por dos días, quédate vos amigas Mamá, ya lo hablamos, dejate de joder, por favor Pero la voy a extrañar mucho a esas nenas ¿Qué carajos se metieron? Chicos, chicos ¿Qué están haciendo? Se habrán dado cuenta ¿Cuánto? La batería está flota ¿Cuánto? La batería está flota En sus puestos Lo más contra sea que puedas Sí, vos Anda Esta batería marca batería Vale, dale, dale, vamos Anda ¡Acción! Lo más contra el que puedas, Sofía, por favor Abajo, 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 abajo Contra el micrófono Contra el sombra Ahí, ahí Ahí, ahí, déjalo ahí, está bien Bueno, atrás ¡Acción! Tampoco 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 items ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Anda la cámara Pero para que esté vos y por eso Mic entra Ahí Acción Acción Vale Bien Air Cáculo Cáculo Cargo esto y listo La voy a extrañar mucho, Susana, por favor, ¿por qué no la dejás? Chicos, ¿por qué no sube en el coche? Escuchame, Susana, ¿por qué no te quedás por dos días? Ay, mamá, te dejás de joder. Ya lo hablamos, ¿no? Pero quedate por dos días. Ya lo hagas. Pero yo no voy a extrañar mucho esta nena. Yo quiero que se quede conmigo. Chicos. ¿Qué estarán haciendo? Se habrán dado cuenta. Silencio, salí, lleva, vos. No te asompes, Seba, te vas a dar cuenta. Anda a la cámara. ¡Acción! Susana, cargó esto y listo, ¿eh? Bueno, venga con la abuelita, venga, hermosa mía. Escuchame, Susana, yo la voy a extrañar mucho. Chicos, vayan subiendo, por favor. ¿Por qué no me la dejás a mí? Déjamela, por favor. Me vamos a dejar, ¿no es cierto? Mamá, te dejaste, hijo de ella. Pero quedate vos. Ya lo hablamos, mamá. Dos días, nada más. Dos días, te pido, nada más. Déjamela. Ya lo hablamos. Pero creo que se quede conmigo. ¿Dónde carajo se metieron? Chicos. Chicos. ¿Qué estarán haciendo? Se habrán dado cuenta. Ándale, la cámara. Tieto. Vamos a la agua, 30 CH meetלא. La cámara. Vamos a la agua. Tienful. 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 Susana, cargó esto y listo, ¿eh? Bueno, chao, mi vida, chao ¡Ay, amorosa! Escuchame, Susana Chicos, al coche ¿Por qué no me la dejás? La voy a extrañar mucho, la nena Dejámela conmigo, ¿eh? Mamá, ¿te dejás de joder? Quédate vos, si querés, por dos días, nada más Mamá, dejate de joder, ya lo hablamos Ya sé que lo hablamos, pero yo creo que no me quede Ya lo hablamos ¿Cómo crees que se metieron? Que se quede conmigo, esta nena Chicos Chicos ¿Qué estarán haciendo? Ya habrán dado cuenta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Anda la cámara? Ahí, luego a la fe Ahí, luego a la fe Ahí, ya Ahí, luego a la fe Nada, cara, vos estoy listo, ¿eh? Mi amor, mi amor, un besito a la abuela. Por favor, Susana. Chicos, al coche. Yo la voy a extrañar mucho. Déjamela, por favor, déjamela. Te dejas de joder, mamá. Ya sé, pero escuchá, no, ya, ya lo hablamos. Quédate por dos días, aunque sea tequila, por favor. No quiero que la niña se mueva de acá. Quiero que se quede conmigo. Chicos. Chicos. ¿Qué estarán haciendo? Se habrán dado cuenta. Ándale, conmigo. Salud. No. Listo. ¡Acción! ¡Acción! ¡Corte, corte, corte! ¡Vámonos! ¡Anda! 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 ¡Social! ¡Corte, corte, corte, corte caídal! ¡icherace! ¡Corte, corte, corte, corte! ¡Vámonos! Susana cargo esto y listo Yo la voy a extrañar mucho, Susana Chicos, al auto No te la lleves, ¿por qué no me la dejas conmigo? Te deja de joder, mamá Y quédate vos también Ya lo hablamos Pero por dos días quédate nada más Ya lo hablamos Pero ¿por qué tenés que llevarte a la nena también? Chicos, ¿dónde carajos se metieron? Dejálela conmigo Chicos ¿Qué estarán haciendo? Seguro que se dieron cuenta Lo más contra que puedas, Tofía Adiós Gracias a ti Susana, cargó esto y listo Bueno, va La voy a extrañar mucho a la nena Chicos, al auto Déjamela acá conmigo, Susana, no vaya, no la lleves Déjamela Quedate vos conmigo, por dos días Mamá, solo hablamos, dejate de joder Pero dos días podés quedarte conmigo acá en casa No me lleves a la nena, déjamela, por favor Chicos, yo no sé por qué se tiene que llevar a la chica también Están en las tiendas Se han dado cuenta La treja va, eh Anda La treja es la nuestra, sí, dale Espera impresion La treja es la política Llamada Donde Susana, cargó esto y listo. Bueno, que no dolió, que ya lo voy dando. Ay, mi amor, querida mía. Chicos, al auto, por favor, Susana, déjame a la nena. ¿Eh? Déjame la puerta al auto. ¿Por qué no me dejás? Mamá, dejate de joder, ya lo hablamos. Sí, ya sé que lo hablamos. No, lo hablamos. Quédate vos también, dos días nada más, te pido. Chicos, ¿dónde carajo se metieron? Chicos. Yo la voy a extrañar mucho. Chicos. Yo no sé por qué. ¿Qué estarán haciendo? Seguro que se dieron cuenta. Anda a la cámara, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. Anda. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.